El gobernador Jalil, en su momento, había mostrado una posición dialoguista, ¿no? Pero yo sabía que mi ley iba a tener una parte del discurso muy duro, que fue así, pero también resalto la última parte del discurso, porque el discurso tiene tres partes, una parte técnica al principio, que hace un análisis de la situación heredada y las medidas tomadas en la macroeconomía con sus resultados, y la segunda parte es donde plantea una nueva manera de negociación con los gobernadores, inclusive él se define como que vamos a, en términos muy duros, ¿no? Que se va a plantear la negociación en otros términos, no a los que está acostumbrado a la clase política, pero la última parte se llama el diálogo, y ahí hay una convocatoria a un pacto, el 25 de mayo en Córdoba, y al cual el gobernador Jalil ya adhirió, que va a ir. Lo que sí me gustaría resaltar, porque él dice, vamos a, tenemos que ir, vamos a ir desde el peronismo. En ese sentido, nosotros estamos trabajando en un proyecto de adhesión a la convocatoria, el pacto de mayo, pero creemos que el gobernador tiene que convocar, no solo al peronismo, sino a las demás fuerzas políticas, porque él no gobierna solo para el peronismo. Así que estamos de acuerdo, creemos que el diálogo, el consenso, es el camino para salir a sacar adelante a este país, pero bueno, creo que tiene que ser una convocatoria más amplia. ¡Gracias!